Bueno, bienvenidos a este webinar, feliz de estar aquí con ustedes y fíjense que hoy tengo una primicia de las que me encantan porque estamos en una lista cero. Un proyecto en Fort Lauderdale a unos 10 minutos de las olas, residencial, 41 pisos, completamente amoblados a los más delicados y cuidados detalles, con unas zonas sociales absolutamente espectaculares. Entonces, para los que no me conocen, yo me presento muy rapidito antes de traerles a la invitada de hoy. Yo soy Marcela Galvis, soy asesor internacional, agente inmobiliario internacional y me especializo justamente en acompañarlos en el proceso. Los estaré acompañando de la mano en todo el proceso si se necesita financiamiento, en toda la parte jurídica, contable, con un equipo que los va a llevar justamente de la mano para que esa transacción sea honesta, tranquila y les genere los beneficios que ustedes están buscando. Ahora sí, tenemos como invitada, no doy más preámbulos, a nuestra querida Diane, que es la jefe de ventas del proyecto y como les digo, las reservas salen hoy. Entonces, no nos podemos perder las oportunidades cuando salen. Diane, bienvenida y cuéntanos un poquito más en detalle de esta maravilla de proyecto. Hola, es un placer. Mucho gusto. Estoy aquí de Nativo Fort Lauderdale. Estamos súper, súper felices. Empezó hoy, lanzamos hoy y estamos listos para vender. Ya empezamos desde ni 24 horas, ya tenemos 25 reservas. ¡Guau! No, este no para. Es que como ya nativo, vino desde Miami o empezó en Austin, Texas. El primer nativo ya está funcionando ahí perfecto. La ocupación está entre 80 y 85 por ciento y estamos ahora cerrando el de Miami. La escritura empieza en marzo y abril. El de Miami, que es en el downtown, ya está listo. Y ahora decidió el constructor construir uno en Fort Lauderdale, que está por las olas, está cerca del río, que te llevas, te puedes tomar un taxi de agua hasta la playa. Es espectacular. Las olas es mucho como un bricol, de donde hay muchas tiendas lindas, restaurantes, hoteles, un poco de todo. Diana, si nos permites, te podemos compartir para que te hagas co-host, para que nos compartas un poco las imágenes de la ubicación, de todos los detalles. Perfecto. Aquí vamos mirando entonces lo que es nativo. Como te dije, nativo empezó en Austin, Texas. Ahora está en Miami. Ahora viene a Fort Lauderdale. A ver si te encuentro unas imágenes muy lindas. Así va a ser el edificio. Muy, muy moderno. Va a tener en el noveno piso, va a haber la piscina. La piscina va a tener 120 pies de largo. Eso es bastante grande. Va a haber restaurante, va a haber gimnasio, áreas de trabajar. Y como te expliqué, tenemos la licencia para poder alquilar corto plazo, que sería mínimo un día. Lo que quiere hacer nativo, nativo es algo que quiere hacerte sentir como si estás viviendo en la ciudad donde estás. Nadie quiere ser turista al final del día. Entonces aquí, cuando vas a quedarte en Austin, si vas a quedar en Miami o en Fort Lauderdale, te sientes realmente como eres parte de la ciudad en donde te estás quedando. Ahora estamos en negociaciones para hacer uno en Denver, Colorado y Nashville, Tennessee. Eso sería el cuarto y el quinto nativo. Entonces aquí tienes otra fotito de cómo se va a ver. Va a tener 40 pisos. El último piso, que sería el piso 40, va a ser de Penn's Houses con techos altos de 12 pies. Todos los demás van a tener 10 pies de altura. Tenemos todo entre estudios, una habitación, uno más den, dos habitaciones, dos más den, tres habitaciones. Tenemos un poco de todo y 71% de las personas que viajan viajan con niños. Es muy importante tener una cocina completa, lavadora, secadora. Todas las unidades vienen completamente amuebladas y equipadas completamente con platos, tenedores, arte en la pared, televisiones. Aquí lo llamamos turnkey. No hay que hacer nada a la unidad. Ya vienes, ya cuando haces tu escritura o tu cierre, ya estás con la llave en mano, listo para alquilar tu unidad o quedarte y pasar un tiempo con nosotros en Fort Lauderdale. También tenemos tres formas de administrar la unidad. Vamos a tener una compañía dentro del edificio que lo puede administrar por ti. Y también tenemos otras compañías que te puedes usar también. No tiene que ser la del edificio, la de nativo. Y también hay gente que tiene negocios, ellos mismos que lo pueden manejar. So, solamente seguir las reglas del edificio y lo puedes hacer como deseas. Y vamos a tener una aplicación. Me encanta esta idea porque en cualquier nativo que vas, lo simular que va a tener todos es como entrar al Four Seasons. Cuando vas a un Four Seasons, no todos se van a ver iguales, pero vas a tener la misma calidad de todo, de las sábanas, de las almohadas, de toda la buena calidad, de las batas, todo. Todo eso va a ser, y también el servicio. Entonces, aquí con esta aplicación vas a poder conectarte con los otros nativos. Si te quieres quedar en un nativo, vas a tener un descuento. Si es otro nativo, menos el de que ya eres propietario, quieres ir a Miami, quieres ir a Austin, en el futuro, a Denver, a Nashville. Ahí cuando te dan descuento por ser propietario. Y también ahí puedes hablar con el administrador cuando quieras. Tienes también el Earnings Portal. El Earnings Portal te da derecho a ver tus ganancias. También el calendario. El calendario puedes ver cuántas veces ya fue reservado en el pasado y está reservado en el futuro. Y de ahí puedes planificar tu viaje a Miami o a Port Lauderdale o a Austin, a cualquier de los tres. Y de ahí puedes programar venir la cantidad de días que deseas. También para hacer arreglos, para reservar amenidades. Todo lo que necesitas hacer hasta para abrir la puerta, entrar al edificio, con esa aplicación se puede controlar todo. Diana, cuéntanos un poquito más de la ubicación del proyecto. ¿Dónde estamos exactamente ubicados? Estamos muy cerca de la playa de Fort Lauderdale. Lo que me encanta de la playa de Fort Lauderdale, y comparamos mucho con Miami porque es bien cerca, es que en Fort Lauderdale solamente dejan construir los edificios sobre la playa de 22 pisos. No quieren criar sombra en la playa. Ahí cruzas la calle, tienes lindos hoteles, restaurantes, bares, todo. Pero vas a la playa tranquila, súper limpio, no hay nada de sombra, y lo puedes disfrutar ahí también. Aquí es para poder ver un poco de la área. Esto amarillo aquí es el Bright Line. Es el tren que ahora te lleva de Miami a Boca, a Aventura, a Port Lauderdale, a West Palm Beach y a Orlando. Después de Orlando ya van a construir para llegar hasta Tampa y hasta Jacksonville. Y creo que otras ciudades entre el medio. Pero de aquí puedes ir a Miami en menos de 30 minutos. El edificio va a ser aquí. Esta área se está construyendo completamente nuevo. Los dueños de esta propiedad alrededor es la familia Wells. Son los dueños de Wells Fargo. Eso ya lo conocemos muy bien, el banco Wells Fargo. Esta parte aquí es las olas. Subes por esta callecita que es una cuadra de nosotros y se convierte todo en las olas. Y de ahí también la familia Wells es propietario de todo ese terreno. Y ahí lo están cambiando mucho. Ahora está lleno de restaurantes, bares, hoteles. Y está sobre el río, una cuadra sobre el río. Y que también tiene todos sus lindos bares y restaurantes. Pero de ahí lo van a agregar la tienda de Gucci, la tienda de Chanel, todas tiendas de lujo. So va a ser como un rodeo drive. Muy similar a Brickell. Ahora Brickell es como un mini Nueva York. Aquí se está pasando lo mismo. Ya no hay espacio donde construir en Miami. So llegamos hasta Fort Lauderdale. Y también tienes aquí a Broward Center of Performing Arts. Aquí donde ves el moradito abajo es donde hacen todos los shows de Broadway. Donde hay Nueva York, en Miami también, hay el Adrian Art Center. Y aquí hay este que trae más que 700 mil personas al año. Aquí hay otro museo que trae 450 mil personas al año. Todo eso son millones de personas que vienen a visitar. En este río aquí que te llega hasta la playa, puedes tomar un taxi de agua, una cuadra de nativo. Y de ahí puedes ir en un taxi para la playa, sin ningún problema. También te lleva gratis por esta área de las olas. Si no quieres caminar de un lado para el otro, te lleva desde el principio hasta el final. Y también te dan tours. Te puedes llevar por todas las islas a conocer. Porque hay tantos canales ahí. Y Fort Lauderdale es el lugar que en todos los Estados Unidos que tienen más botes registrados. Es increíble. El show de botes ahí es más grande que el del Miami. Entonces, trae muchas personas. El aeropuerto solamente es 10 minutos de donde va a ser nativo. Y trae 32 millones de pasajeros al año. También tienes el puerto de Fort Lauderdale, que es casi igual. Es uno de los más ocupados de todo el mundo, igual que Miami. Porque de ahí también te puedes tomar tus cruceros. Es por Everglades y el puerto de Miami también. Pero sí, aquí te tienen la lista de todo que te expliqué. Y también tenemos una harina. Y ahí juegan hockey. Y ahí trae más que 1.2 millones de personas al año. O sea, hay eventos también ahí. Hay un poco de todo. Pero realmente es un lugar de cinco estrellas que se puede disfrutar. Estamos en reservas ahora. No hay tanta información como me gustaría darte. Ahora, en las próximas semanas, lanzamos ni 24 horas. Pero en las próximas semanas nos van a dar las fotos del interior, las fotos de la piscina, todas las amenidades. Pero te explico lo poquito que tengo ahora para que puedan ver. Aquí son inspiraciones de cómo se va a ver el edificio, las unidades. Tiene como, es algo bien sofisticado. Algo moderno, sofisticado. Es una mezcla, pero es lindo. Ya me mostraron unos cuantos, pero no pude tomar fotos. Entonces, yo estoy súper, súper, súper feliz para poder compartirlo ahorita en el futuro. Vamos a tener 4.500 metros cuadrados de amenidades. Eso es bastante. Vamos a tener un restaurante en el primer piso de cinco estrellas. Todavía nos han dicho cuál es. Pero también otro en el noveno piso, al lado de la piscina, que va a tener ahí para jugar VR y otros juegos. Va a haber bar, va a haber un área social, va a haber área de trabajar. Pero para explicarte en detalle, todos los nativos tienen esto lo mismo. Hay un lugar que se llama The Splash. The Splash es la piscina, donde todo va a ser, la piscina y el bar. The Work es el área de trabajar. Ahí van a tener un área completamente dedicada solamente a las personas que quieren trabajar con Wi-Fi, las salas de conferencia y lugares privados si quieres hacer un Zoom o una conferencia telefónica. Y también tenemos The Social. The Social es eso, los restaurantes y los bares y áreas de poder jugar VR. Y después tienes The Fit. The Fit es el gimnasio. Este es un ejemplo de más o menos los colores que van a usar. Nos mostraron unas fotos cuando estábamos en el principio, principio en la presentación. Y va a ser muy lindo, elegante, pero es muy como el estilo del edificio. Excelente. Ahora, me gustaría que nos hablaras un poquito también sobre las estructuras de pago. ¿Cómo funciona esto? ¿Con cuánto se tiene que reservar? ¿Cómo sería esa estructura para el cliente? Estamos en reserva ahora. Los contratos vienen en de tres a cinco meses de ahora. De tres a cinco meses vas a tener contrato. Y después de un año de ahora, vamos a empezar la construcción. La entrega va a ser más o menos en fines de 2027. El plan de pago es el 5% para reservar la unidad. Entre reserva y contrato, puedes cancelar en cualquier momento. O puedes realmente ver el valor de la unidad subir desde el día uno hasta los tres a cinco meses, hasta que llegue el contrato. Ahora es el tiempo de comprar más que nada porque se ve la valorización, subir y subir y subir. Puedes subir de 50 a 100 a 200 mil. En Miami duplicaron en precio. Los compradores de ahí están comprando aquí, son súper felices. Pero sí, 5% con reserva, 5% en 30 días. 10% cuando viene el contrato. Y cuando empieza la construcción sería 10%. 45 días después de empezar la construcción, otro 10%. Y de ahí puedes hacer la escritura con el 60%. Eso sería 40-60. ¿Para cuándo se proyecta que esté listo, Dayana? Fines de 2027. Esto es importante, lo quiero agregar porque es una oportunidad. Las oportunidades pasan y si no las tomamos, después las vemos en el futuro como que las perdimos. Esto es un proyecto respaldado por una compañía de tradición como Es Nativo que ha tenido un éxito increíble por unos desarrolladores que conocemos y está en lista cero. Entonces, no perdamos la oportunidad de conocer si están interesados. Solamente se reserva con el 5%. Correcto. Conozcan el proyecto. Vamos a hablar un poco más en detalle de esto. Pero no pierdan la oportunidad de entrar en un producto absolutamente espectacular, amoblado con todas las posibilidades residenciales para vivirlo, para poderlo rentar en rentas cortas si quieren y ganarle ese dinerito extra en una ubicación de oro. Entonces, Dayana, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por este espacio que nos das, que sé que es una primicia y lo estás dando porque hemos trabajado antes, tenemos clientes que les interesa y que queremos que no se pierdan esta oportunidad. Gracias. Muchas gracias a ti. Que tengan un lindo día y gracias por tu tiempo. Gracias.